Hola que tal amigo, les habla su amigo Roberto García para invitarlos este próximo lunes 8 de mayo a partir de las 5 de la tarde estén pendientes del lanzamiento de nuestro nuevo video La moneda está en el aire en nuestro YouTube Los Players de Tuzantla estén pendientes, hay que buscar ese video y estar al pendiente a las 5 de la tarde Players de Tuzantla Así me tocó vivir y no voy a renegar La moneda está en el aire y le vamos a apostar